Cariño mío, cariño mío, vámonos a la feria, cariño mío, vámonos a la feria, cariño mío, cariño mío. Y después de la feria va a dar rocío, y después de la feria va a dar rocío. Decía mi abuelo, le doy, decía mi abuelo, le doy, decía mi abuelo, le doy, decía mi abuelo, el apete de tu banda te hable deischoteo. Llévate los palillos, tambo, y tarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!